Muy buenos días. ¿Se me escucha? Perfecto. Yo casi os veo, parece que viene un tren por ahí. Pues, primera cosa. ¿Me podéis decir dónde están las mayores riquezas del mundo? ¿En Dubái? ¿Más? ¿Vuestra cabeza, en el corazón? ¿Más lugares? ¿O han dicho en el banco? Bueno, pozos de petróleo, diamantes, no. Las mayores riquezas del mundo están en el cementerio. Están en el cementerio. ¿Por qué? Porque todo el mundo alguna vez en la vida ha tenido una idea maravillosa. Una idea que puede haber cambiado tu vida y puede que la vida de muchísima gente. Pero son ideas que a veces han terminado en el cementerio. No tapadas solamente por un montón de tierras, sino tapadas por un montón de miedos. Por dudas que nunca han visto, ideas que nunca han visto la luz por no sentirse capaz, a lo mejor, de llevarlas a cabo. Y la cuestión es que tú, a lo mejor, ya has tenido esa idea. Y si no la tienes, o no la has tenido, la vas a tener. ¿Y qué ocurre cuando tienes esa idea maravillosa? Lo que ocurre es que te llenas de entusiasmo, te llenas de energía, te pones como una moto, viendo la visión de lo que puedes hacer en tu vida. Pero cuando tengas esa idea van a ocurrir algunas cosas. Una, y es que te vas a encontrar con un par de enemigos. Esos enemigos son ladrones de sueños y ladrones de la esperanza. Personas que a lo mejor, con lo mejor de las intenciones, te quieren proteger, te quieren ayudar, te quieren aconsejar. Y a lo mejor te dicen, oye, eso no vale, esa idea no vale para nada. A lo mejor, ¿quién te crees tú? ¿Te crees tú mejor que los demás? O que si todavía no tienes la preparación. Y con lo mejor de las intenciones, terminan robándote esa idea. Pero en muchas ocasiones no hace falta que venga ningún ladrón de sueños de ahí fuera. Hay otro enemigo a veces peor todavía. Y ese enemigo eres tú mismo. Cuando tienes esa idea, pero de pronto comienzas a dudar. Y empiezas a pensar de, ojo, es que yo no sé si esta idea es lo suficientemente buena. O yo no sé si valgo para esto. O a lo mejor todavía soy demasiado joven. O no tengo la educación, o no tengo el conocimiento. Todavía no tengo las habilidades, no tengo los recursos. Y uno empieza a ponerse un montón de excusas y le empiezan a entrar los miedos. Y al final esa idea termina muriendo dentro de uno mismo sin que nadie lo sepa. Y podrías haber cambiado a lo mejor tu vida, y no solo tu vida, sino el mundo entero, con esa idea. Con lo cual, siempre que tengas esas ideas, sé fiel a ellas. Y persigue esas ideas. Persigue tus sueños, te digan lo que te digan, a pesar de las dudas y a pesar de los miedos. Porque absolutamente todo el mundo tiene esos miedos y esas dudas. Todo el mundo, no importa quién seas. O sea que, número uno, si quieres triunfar, tienes que atreverte a fracasar. Si no estás dispuesto a fracasar, jamás podrás triunfar. O sea que, uno, lánzate. Pero vas a aprender que cada fracaso, cada golpe, te va a preparar para el siguiente peldaño. Te va a preparar para algo muchísimo mejor todavía. Los únicos que fracasan son aquellos que no lo intentan. Que aquellos que no saben nunca, ni sabrán de qué son capaces de conseguirlo. O sea que esa es la primera parte, la más importante. Por aquí debería haber una presentación que no veo por ningún sitio. Tenía que estar por ahí una pantalla con el PowerPoint. Con una imagen. ¿La tenemos? ¿Equipo? Pues parece que no. Porque había una imagen que me gustaría que apareciese por ahí. A ver si hay manera. Aparece. Ahí está. Que tenía que estar por ahí. No la veía. Fíjate en la imagen. Aparecerán ladrones de sueño y a veces es uno mismo. Esta imagen es una foto que saqué en Brasil durante años. Estuve yendo y viniendo a Brasil por distintos proyectos de inversiones, etc. Teníamos terrenos y había una zona espectacular llena de dunas cerca del mar. Con afluentes, ríos, muchísimo ganado salvaje, etc. Y sacaba fotos. Y unos meses después de sacar esta foto me fijé bien en la foto y dije, no puede ser. Porque me di cuenta que quien va al líder de la manada no es el caballo, sino es una vaca. Y como ves, es una vaca. Y la cuestión es, ¿cómo es que va la vaca al líder de la manada? ¿Cómo va por ahí delante? Pues muy sencillo. Sus padres no le dijeron que era vaca. Y no sabía que era vaca. Y como no sabía que era vaca, pues corría con más que a los caballos o por lo menos como a los caballos. Y hay veces que nos convencen de que, metafóricamente, como que somos una vaca. Que a lo mejor no somos lo suficiente. Que a lo mejor no tenemos la inteligencia. Que a lo mejor los que triunfan tienen algo especial que no hemos tenido. Les han dado otra cosa. Que han tenido una educación mejor. Se lo han dado todo y ni mucho menos. Es porque han creído mucho más en ellos mismos, independientemente de las circunstancias. O sea, que seas caballo, seas vaca, no pares de correr. Pero nunca te creas que eres vaca. Sino simplemente tienes que prepararte. Porque nunca sabrás de lo que eres capaz si no lo das absolutamente todo. De alguna manera a mí también me convencieron de que en parte era vaca y no podía. Pero a vuestra edad más joven que vosotros. A los 15, 16 años, yo también mi primera decisión. Mi primera decisión loca y racional, que es la que cambia una historia. Y fue la idea loca de perseguir un sueño. Mi idea era hacerme profesional del deporte y poder llegar a Estados Unidos. Y cuando tomé esa idea y perseguí ese sueño, todo el mundo me dijeron, tú estás loco, tú no vales, tú no puedes. Y todo el mundo intentó que abandonase esa idea. Pero tienes que seguir siempre persiguiendo lo que quieres. Porque mucha gente te va a decir eso mismo. Y al final que ocurrió que yo con 17 años me hice profesional. Y con 20 años logré lo que todo el mundo decía que era imposible de conseguir. Que era llegar a Estados Unidos como profesional. Con lo cual, una de las cosas que aprendes es que uno de los mejores placeres de la vida es hacer aquello que los demás dicen que no puedes hacer. Pero no es una locura de pasar de un balcón a otro para grabarse por YouTube y poner un vídeo. Sino algo que realmente te inspira. No un reto que los demás te digan que no eres capaz. Sino que ser capaz de lanzarte a hacer lo que sea necesario. Y pagar ese precio. Entonces, yo lo conseguí, pero al de poco tiempo resulta que aquel sueño se convirtió en una gran pesadilla. Y mi mundo se desmoronó absolutamente. Y acabé hundido, acabé por la calle, acabé envuelto en alcohol y en muchos problemas. Pero eso se convirtió en mi máster de la vida. Y de ahí fue a reinventarse otra vez. Y conseguí otras muchas cosas. Comencé distintas actividades, distintos negocios. Y he podido viajar por medio mundo. Y ha habido subidas y bajadas. Pero lo que tienes que aprender es que va a haber fracasos, va a haber golpes, va a haber caídas. Pero cada una de ellas te va a preparar para algo mucho mejor. Para el siguiente reto. O sea, que pase lo que pase, estate dispuesto a cambiar, a reinventarte. Porque cada paso va a ser un paso más. Ahora, punto uno. No estás aquí para cumplir las expectativas de los demás. Estás aquí para marcar la diferencia. O sea, que uno, atrévete a ser diferente. Haz algo distinto. No estás aquí para ser una copia, para intentar imitar a otros, para ser como otros. No estás aquí para encajar. Y ahora muchos estáis en un punto donde mucha gente está preocupada de encajar. De ser como los demás. De alguna manera. Aparte de ser, no ser como los demás, ser distinto. Perseguir realmente lo que quieres. Pero ten siempre presente que lo que tienes que hacer es no estar pendiente de satisfacer, como te digo, las expectativas de los demás. Sino realmente cumplir las tuyas. No intentes nunca imitar absolutamente a nadie. Aprende de los demás, pero sé tú. Sé fiel a ti mismo. Sé siempre fiel. ¿No va? Ahora, sé fiel a ti mismo y transformarte. Y transformarte es seguir siempre aprendiendo. Seguir siempre evolucionando. Nunca jamás, jamás dejar de aprender. O sea, que siempre marca esa diferencia. Y ahora estamos en un punto interesante. Y tú puede que estés ahora pensando, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? ¿Voy ciencias, letras, empresariales, marketing? ¿Qué quiero hacer? Y estarás pensando hacia dónde dirigir realmente tu vida. La cuestión es que hagas lo que hagas, independientemente de lo que decidas. Lo más seguro es que en el futuro no hagas eso de lo que has pensado inicialmente y tengas que hacer otras muchas actividades. El mundo ha cambiado y todos tenemos que cambiar. Y puede que tengas cinco actividades o diez o quince trabajos o negocios distintos. Que emprendas muchísimas cosas. Con lo cual, uno tiene que estar hoy en día dispuesto a cambiar constantemente, dispuesto a reinventarse. Es decir, somos como un teléfono móvil, somos como un ordenador. Ahora, ¿qué ocurre cuando no actualizas el software del móvil? El software del ordenador, que se queda obsoleto. Si no te quieres quedar obsoleto, tienes que seguir constantemente aprendiendo, actualizándote. Seguir aprendiendo. Si crees que ya un día vas a estudiar y crees que ya has llegado, tira de la cadena porque la has cagado. Nunca jamás se deja de aprender. Y tienes que seguir siempre aprendiendo, actualizándote, para poder adaptarte a los cambios que va a haber constantemente en la vida. Con lo cual, ¿cuál es la mejor profesión de la actualidad? ¿A qué te puedes dedicar? ¿Cuál es que creéis que sería esa mejor profesión, la que más futuro tiene? Puede ser. Si uno se prepara. La profesión del presente y la profesión del futuro, ¿cuál es? Reinventor. Y eso es a lo que tienes que pensar, en ser reinventor. ¿Por qué? Porque tienes que tener la flexibilidad de reinventarte una y otra vez, porque a lo mejor eso que querías hacer dentro de cinco años ya no vale. Y está obsoleto. Y uno tiene que estar, uno tiene que comenzar a amar el cambio, adorar el cambio. Porque el cambio es simplemente la oportunidad de seguir creciendo. La oportunidad de seguir adquiriendo nuevas cualidades, nuevas habilidades, nuevo potencial. Y si sigues aprendiendo y evolucionando, eso es lo que realmente te va a dar la confianza en ti mismo para poder afrontar cualquier reto que aparezca en tu vida. Con lo cual siempre, siempre, siempre ten presente que tienes que seguir actualizándote, añadiendo cosas y entonces te llegarán las oportunidades. Entonces serás capaz de crear constantemente nuevas oportunidades que siempre van a aparecer. Pero si tú sigues aprendiendo eso, serás capaz de crearlas y de desarrollar, te llegarán oportunidades porque sigues en ese constante cambio, pero positivo. Porque el mundo sigue cambiando, con lo cual tú tienes que seguir cambiando. No vale pensar en que yo me voy a dedicar a esto, sino tener la fortaleza mental, que es la clave hoy en día. La fortaleza mental para superar los cambios y los retos que te van a llegar y que todo el mundo tiene en la vida. Absolutamente todo el mundo. O sea que es fortaleza mental y seguir aprendiendo para adaptarse a los cambios. Aprender que qué? Que los problemas son oportunidades. Y estamos ahora en un momento que hace falta héroes. Héroes y ¿quiénes son los héroes? Tú tienes que ser tu propio héroe. Absolutamente tienes que ser tu propio héroe. Entonces va a haber una cosa que vas a encontrar y es que uno se puede convertir en víctima de las circunstancias o en un creador de circunstancias. Y tú tienes que decidir que vas a ser un creador de circunstancias. De que tú tienes que hacer que las cosas pasen y no puedes estar esperando a que las cosas pasen. De que el futuro está lleno de oportunidades y presente también. Pero las oportunidades siempre están disfrazadas de problemas. Si aprendes a ver los problemas como oportunidades y a solucionar y poner soluciones, tendrás un montón de oportunidades. Pero ¿para quién son las oportunidades? Desde luego que no para los quejicas. No para los que están señalando dedos de que ver quién tiene la culpa. Porque siempre va a haber gente que tiene la culpa. Siempre va a haber gente a quien señalar. Pero es a ti mismo a quien debes señalar. Y tú tienes que convertirte en tu propio héroe. Ten siempre presente que va a haber personas que te van a intentar robar los sueños. Ten presente que siempre va a haber personas que te van a querer robar esas ideas. O sea, que sé fiel a ti mismo. Cree en ti. Y sobre todo piensa en que eres tú, en que nadie te va a rescatar. En que eres tú el que tiene que ser el responsable de tu propio rescate. Tú tienes que ser tu propio héroe. Así que no importa dónde estás. Lo que importa es dónde vas. No importa lo que has hecho. Sino lo que puedes realmente hacer con tu vida. Y lo que importa es la clase de persona en la cual te puedes convertir. O sea que muchísimas gracias. Empieza la música puntual. Y gracias por estar aquí. Y sobre todo atrévete a perseguir tus sueños. Siempre. Muchas gracias.